muy buenas bienvenidos a un nuevo directo de skyrim volvemos primer stream en septiembre he estado un tiempo bueno pues intentando iniciar no iniciar y por energía no lo hacía así que está subiendo vídeos a youtube igualmente hemos estado jugando a diferentes juegos y hoy quería jugar a has inscrito a odyssey empezarlo pero como tenemos skyrim a medias bueno pues he decidido seguir con skyrim un día más levantaos capas de la tormenta acoged la palabra del poderoso talos el que es hombre tras mirar si saldrán varios juegos así que están anunciados el último pues hemos jugado es el valhalla pero tenemos otros títulos que todavía tenemos que acabar syndicate no lo jugado odyssey no han jugado y tengo la trilogía de hecho al completo para volver a rejugarlos porque la trilogía de hecho se llama la cosa entera pero vamos a ver qué anuncian esta noche de momento vamos a seguir con skyrim vamos a ver qué primero pilla los controles que hace ya un mes que no lo toco desde el último directo directo fue el chupo en campus intimida a usted el oso vamos a hacer intentar hacer misiones principales para ir avanzando un poco las historias estamos si es verdad estamos con los campeones no el oso de guerra ha estado causando problemas a alguien de carrera blanca tengo que darle una paliza para recordar sus obligaciones mano de obra contratada bueno vamos a pegarle una paliza a este empezamos fuerte el el sábado lo tenga general y espero que no no se me trasto que mucho los planes es los sábados siempre hasta ahora vamos a tener directo vale luego entre semana ya será semanas difíciles pero intentaremos ir haciéndolo más a menudo quiero aumentar las horas de de stream aquí estará rica está arriba oye pero esto es de noche o qué perdona 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 entró por una puerta salgo por otra me están diciendo que es aquí algo se me ha escapado en esta ubicación ahora el puerto vale sí porque vale si lo que necesitas es armadura tenemos de todo tipo tanto ligeras como pesadas a ver este mes ya le compré yo el lingote de bienvenido a la doncella guerrera no te preocupes por el nombre tenemos acero de sobra no me puedes asustar para obligarme vamos venga veamos de que eres capaz para aquí para aquí pero no pero bueno onda está pero te voy a comprar cosas pero es más fuerte de lo que aparentas me has cogido con todas las de la ley que todo es que se ha quedado no empezamos así de verdad ah vale voy a ver a farcas aquí pasen los puños y esto es un poco raro es que os dice que tengo la fuerza de isgramor y mi hermano su inteligencia buena renso y dónde está farcas la valesta aquí algunas mi hermano vilcas es mejor conversador que yo parece que se te da bien esta clase de cosas me aseguraré de que los que mandan se enteren de ello mmm y si no trabajaba buscando antes habla con él antes de hacer nada vale pues si intentaremos hacer las misiones de esta gente así no estamos perdidos luego si esta vez tenemos planeado algo un poco distinto pero no es algo que todos deban oír reúnete conmigo esta noche en la forja inferior entonces seguiremos hablando hay habla con escorrer reúbete con escorrer por la noche olvidaba que nunca la has visto debajo de la forja del cielo donde trabaja la puerta está oculta pero te enseñaré el camino desearía que más de los nuestros hicieran esas campeones tíos son compañeros verdad no equivoco he batallado junto a cada hombre y mujer que ves aquí y los lazos de sudor son más fuertes que los de la sangre le confiaría mi vida a cualquiera de ellos y eso es más de lo que puedo decir de los bebedores de leche que me criaron desearía que más de los nuestros hicieran esas cinco veces yo he empezado a ver a los compañeros como una especie de familia hostia tío eso es demasiado junto a cada hombre y mujer que ves aquí y los lazos de sudor son más fuertes que los de la sangre modo de supervivencia tiene que ser un jaleo ¿no? hacer todo el rato estar comiendo y todo eso no yo me lo pasé hace diez años y hace bueno diez, once años ya y no y me lo estoy volviendo a jugar ahora pero vale, eso está completado cinco veces, tío o sea, te lo sabes de arriba abajo, ¿no? ¿Has jugado a otros? ¿Has jugado a Biblion y todo esto? ¿O solo Skyrim? el de The Scrolls empecé con A Biblion y me lo pasé una vez y ya está también y Skyrim también una vez DLCs y ya Ah, vale Me ha dicho verdad, vale, vale Perdón, perdón La verdad es que es un juego muy rejugable Ese morroguín no lo ha tocado Me he ido a Biblion al principio Cuando salió en 370 Dije, qué juego más feo Y luego lo probé Y dije, hostia, qué juegazo, ¿no? Y es que hay desde el lanzamiento ¿Ya? ¿Estás en el sitio? ¿Ya verás? Esto es todo lo que debes saber Yorbas, que eres el edificio más antiguo de Carrera Blanca La Forja del Cielo estaba aquí mucho antes Y la Forja Inferior contiene una magia de tiempos pasados Más antigua que los hombres o los elfos Te traemos aquí para hacerte más fuerte sangre nueva Ahora sigamos Hace tiempo que no tenemos un corazón como el tuyo en nuestras filas Esa patética ceremonia tras el salón No es para guerreros como nosotros Mereces más honores que unos simples hurras y un festín Esperaba que reconocieras a ella incluso bajo esta forma Ella ha aceptado ser tu antepasada Hacemos esto en secreto Porque Kotlak está ocupado intentando desperdiciar este gran don que hemos recibido Cree que alguien nos ha maldecido En realidad nos han bendecido ¿Cómo puede una maldición dar semejante destreza? Así que decidimos solucionar el asunto nosotros Para llegar a lo más alto de los compañeros Deberás unirte a nosotros en la sangre compartida del lobo Estás en disposición de unir tu espíritu al mundo de las bestias Ya no quiero ser el 4 Esa lección es tuya Nosotros no te lo impondremos Pero para un... ¡Uy que el Fallout no me atrae! Reúnete aquí con nosotros cuando te hayas decidido Prefiero esperarme ya al Starfield Pero esto tengo que serlo si o si ¿Me tengo que hacer si o si de esto? ¿Estás en disposición de unir tu espíritu al mundo de las bestias? Es igual que lo del vampiro, ¿no? Que no me acuerdo, ¿eh? Creo que sí que me transformé Pero luego no me acuerdo si me lo quité Ya, vampiro ha sido tres veces ya, vampiro Lo que uno creó ya hay que tomar a alguien si lo matas bien no mata a nadie entonces que hago que tengo que hacer va a ser la noche ah, entrarme en el sitio la he llegado entonces, ¿no? incluso tenemos una celebración planeada para ti oh, puramente de sangre la mano de plata creo que ya los conoces los aniquilaremos a todos ellos adelante Skior va por delante explorando el camino y ¿dónde es eso? vale, es esto oye, es verdad ¿cómo se casaba uno? y lo de las casas no me acuerdo lo de las casas porque había el de leche de la y construir tu casa hostia, tío, me voy con la mierda de los puños joder, vaya lío me estoy haciendo lo fuerte pero ¿he puesto arco? no me acuerdo no me acuerdo lo de casarse y lo de las casas todo eso eso me interesa yo tengo la casa en carrera blanca y las demás no me acuerdo cómo se hacía parece que tenía que hacer misiones en los diferentes de estos territorios perdón ah, vale me da mucho de mala que no se elija a la tu esposa vale vale ah aparte del veletor hay algún sitio donde pueda vender las cosas mejor yo siempre las vendía en el veletor los huesos de dragón y todo eso pero no sé si hay algún sitio donde se pueda vender mejor porque el veletor tiene el dinero limitado a 750 y entonces esto implica estar bastante hostia hola me la he comido me la he comido ahora me alpago este me vea en esta misión me han quitado a serana se han tumbado se va en la forja del cielo si pero no me deja vender todavía ese tío cosas ahora me va por el otro lado ahora no me acuerdo por el camino es que justo la pisé ya no podemos hacer nada nunca debería haber venido en la forja del cielo lo que pasa es que como todavía no soy uno de los compañeros realmente el todo el todo me parece que no me deja y se me ha muerto hola más habilidad la victoria la victoria la victoria la victoria la victoria vamos estoy bajo el nivel nivel 35 yo creo que tiene que estar más más subido ya yo más de 40 y pico horas pues a una mano tengo nivel 100 ya no está haciendo lo de las bisagras y todo eso va a ir aumentando a niveles pero hoy voy voy bajo de nivel verdad o sea que las horas que llevo tendría que tener más nivel no tengo ganzúas vaya mierda de no me acordé de comprar ganzúas no me acordé de comprar ganzúas si me lo dices tú va 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 si me lo dices tú la llama la de soya don no creo que tenga que explicarte por qué hay alguien ahí ¿su compañera puede abrirte? ella por ejemplo a ella me puede abrir la puerta? Luego lo miramos Lo de las cosas al cielo Oye, oye, oye Se me ha puesto el random delante Ahí me interesa Porque te está dando la otra Me gana Me gana Me gana Yo voy a hablar con ella Me gira y le digo Abreme esa puerta o algo Vamos a probar Está por aquí, ¿no? Vale ¿Dónde está? Se ha quedado ahí La sangre llama, hermano Venguémonos de esos malnacidos No No me sale Te voy a entrenar a que Te enseñaré lo que sé No tengo oro No sé, ¿no? O algo Eso de A mí no me da la opción De acuerdo Ya viene Chapa, chapa Que vengan ellos Ah, vale Quiero decir Serana que viene conmigo Acompañándome normalmente Le puedo decir eso Se queda bugueada, ¿no? Vení Vení Se queda bugueada Bueno, aprovecho el bugue Lo siento, conchú Le hecha de acero La gráfica Vale Vale Me da un minundis Yo he jugado en PC, ¿no? Hemos perdido Retiraos Oye, que se pira Para aquí Vamos, vamos La victoria Es la victoria Es la victoria Es la victoria Aquí hay algo Oh Esos malnacidos De algún modo Han conseguido matar a Skior O sea, del principio del juego Saliste con nivel 40 Porque en Hellgame era donde se empezaba, ¿no? La mano de plata se estremecerá al vernos Me alegra tu buena disposición Ha llegado a mi conocimiento Que un miembro de los más brillantes De la mano de plata Ha estado curioseando Por la marca oriental Si consigues infiltrarte En su campamento Y robar sus planes Les tomaremos la delantera El aro y todo eso, ¿dices? ¿Dónde están los planos esos? ¿Dónde están los planos esos? ¿Dónde están los planos esos? Vale, salimos afuera Y vamos a hacer un reviaje rápido No hay nada más No hay nada más Joder Pero has mucho chetado, ¿no? Si sales con nivel 50 ya O sea, joder Tiene que parecer luego un poco Aburrido ¿Dónde se sale? ¿Dónde se sale? Vale, viaja rápido ¿Eh? Tengo enemigos cerca ¿Qué enemigo? ¿Y Serana dónde me ha quedado? ¿Serana se ha quedado allí Donde los compañeros? También es verdad A ver si Como me dice Tengo enemigos cerca Carrera blanca Carrera blanca Ahí está, Serana ¡Bravo! ¡Vamos! 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 ¿Dónde está este hombre? ¿Qué crees? ¡No es que ya veo! ¿O no? ¡Pues Meridian! ¡Eso! ¡Ahí está! ¡Tengo mucho acero que moldear! ¡Ahora sí! Nunca no me dejaban. Pero eso no me deja vender los lingotes. ¡Eh! No me voy a dejar vender otra cosa. Me vendré el hacha ese recogido. ¡Mmm! ¡Me lo bajo! ¡Aún acá le vendió! ¡Mmm! 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 Bueno, pues esperas un día y hasta el día siguiente ya tienen su oro. ¡Mmm! Tampoco tengo necesidad de estar todo el rato. Porque digo que si hay algún vendedor que a lo mejor tenga, en vez de este 150 o 800 como tiene este, que tenga 3000 monedas para ir vendiéndole más. Porque huesos de dragón, por ejemplo, tengo un montón en las mesitas de noche de la casa. Si ves algo que te guste, démelo. Y no es plan de... Todo está a la venta. Todo. Hay quien dice que son basura. Para mí, son tesoros. Sí, sí, llevo alguna encima ahora. Se las vendo. Se las vendo. Todas estas cosas las llevo y no se puede las llevo. ¿Las bisagras? Se las vendo. No llevo ningún hueso de dragón ahora mismo. Creo que los guardé el último día. Y ahora paso de ir a buscarlos a... A la casa. Ni hueso ni escamas. Vale, se va. Vamos a la misión. Vale, esto no lo tengo descubierto. Es el cuchillo ese. La montaña, la cueva esa. La montaña. Vale, ahora sí. Vamos para allá. Usted que soy la montaña. ¿O qué? Vamos aquí abajo. Es ahí. Cuchillo perdido. Vale. Eso no lo hacía cuando me lo pasé al fuego. O sea, allí va... Piñón. Hoy ya la haré. Luego lo hago. En la armadura de Banoalbo le meto alguna cosa. ¿Te encontraste sin ayuda de ese gato? ¿Por qué? ¿No me crees capaz? No fue un oso de cueva. Sí, ¿por qué? Lo elegiraste también. Has elegido un mal momento. ¡No! 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 Hay alguien ahí. ¡Ay, Dios! Está no tan montado este. Vale. Muy bien. ¿Será no se puede casar? Y lo de la casa propia, es decir, la casa es la que puedes construir. La de la... La del DLC como se hacía. ¿Te acuerdas? Tú lo hiciste. ¿Qué? He cortado la cuerda. Mira. Mira, está chulo. Parece que el jefe vuelve a las andadas. ¿Por qué? ¿Qué está haciendo ahora? ¿Qué ha vuelto a dar por desplosificar borracho? ¿Quién sabe que vaya? Voy a hacer algo en orden. Están sin intercalar. ¡Tú has jugado a la casa! ¡Pueve! ¡Fueve! 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 detenerlo. Eh, bueno, hay un cofre. Las pociones ni las pillo ya. Pero ¿dónde se consigían los papeles de alguna manera o algo para...? Ya se ha metido bajo tierra el tío. Uff, está enterrado ya, tío. Es que verme un vídeo ahora de cómo se hacían las cosas me da un poco de pereza. Ahora no lo voy a ver, pero tendría que verlo porque no me acuerdo cómo se hacían. No, 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 no. Ahí están los planos. No, 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 no. No, 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 no. Eh, ¿quién me está dando ahora? No hay nadie más. Ya al tener una misión para ayudar a su pueblo, tres misiones para que te permise a comprar algunas casas. En algunas comarcas solo te dan terreno Te pide un puñado de hora también para el terreno, ¿no? ¿Por dónde he venido? He venido por aquí He salido así un poco por donde Ah, ¿aquí hay uno todavía? Vale, la música me avisa de que ya no hay más enemigos Bueno, al menos ahí dentro, ahora aquí sí Adiós ¿Y qué? ¿Saltar al agua? ¿Y si fallo? Imposible, ¿no? Bueno, imposible, imposible Yo creo que la salida es por aquí ¡Gracias! ¡Gracias! Mapa Skating Carrera blanca Me van a recibir a la de noche ¿Y cómo voy a transformar en licantro? Bueno, pues tenía que darle una opción de encantamiento o algo, ¿no? ¿No me parece? Voy a ir a las noches especiales o algo Bueno, ahora está adentro, ahora está afuera He intentado crearte prote... ¿Has entablado combate? Perfecto Con suerte esto nos servirá para enterarnos de sus intenciones Creo que los tenemos bajo control He oído rumores de actividad en la mano Un grupo de ellos se ha refugiado en Carrera Blanca Date prisa ¿Dónde? ¿Me ha hecho aquí en Carrera Blanca? O sea, si lo hago delante, antes era Namataka Vale ¡Para el perro! ¡Ufff, una espada ha durado! ¡Qué pena! ¡Salida! ¡Líder! 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 ¿Se puede transformar en humana? ¿Será nada? Si se puede transformar en humana, la podemos casar ¿no? Y una compañera ya no te sigue desde el principio del juego, si no te sigue es que murió ¿no? Porque no la volví a encontrar, me salieron los gigantes y no la volví a encontrar, no encontré ni su cuerpo ni nada No me acuerdo de su nombre, era una chica Ah, se lo averiguaré ¿Aún siendo humana es inmortal? Porque ya te digo, la aliada aquella del principio del juego, la perdí en la meseta He intentado crearte protección por aquí, creo que nadie se ha unido a nosotros Has entablado combate con... Magnífico, parece que los has obligado a ocultarse Sigue así, y acabaremos con ellos Te enseñaré lo que sé Joder, es que me lo he cobrado bastante caro Y hay mucho más trabajo que hacer Pero me temo que Kotlak ya se ha enterado de nuestras recientes maniobras Ha solicitado verte Mi consejo, actúa siempre con honestidad con el anciano Pero no le digas nada que no necesites saber Vale Es verdad que me han dado mis aposentos por aquí, ¿no? Estoy en una casa, ¿para qué quiero meterme aquí? Gracias por venir Sí, joven Siéntate Sin tirar nada, ¿eh? Dicen que has tenido las manos ocupadas Vuestros corazones están llenos de dolor Y el mío llora la pérdida de Shjor Pero ya hace mucho que se vengó su muerte Os habéis cobrado más vidas de las que exigía el honor El ciclo de venganza podría perpetuarse durante demasiado tiempo En cualquier caso, tengo una tarea para ti ¿Conoces el relato de nuestra transformación en un Breslobo? Hay algo de verdad en las palabras de ese chico Pero la realidad es más complicada Siempre lo es Bien Añadirla como compañero pierdo a la otra, ¿no? Los compañeros tienen casi 5000 años de antigüedad Este asunto de la sangre de bestia Solo nos atribula desde hace pocos siglos Uno de mis predecesores fue un buen hombre Pero estrecho de miras Hizo un trato con las brujas del aquelarre de Glenmory Si los compañeros cazaban en nombre de su señor Hirshin nos concederían un gran poder No creyeron que el cambio fuera permanente Las brujas ofrecieron un pago, como todos los demás Pero nos habían engañado Yo creo que no Solo se puede llevar uno Si te das cuenta en la misión donde había venido a Ela conmigo Serana no venía Las brujas no mentían, desde luego Pero es más que un cambio físico Verás, esta enfermedad no solo afecta a nuestros cuerpos También se filtra hasta el espíritu Al morir, los hombres lobos son reclamados por... Hay alguna misión que sí, que te acompañan dos Para algunos es un paraíso No desean más que perseguir a sus presas junto a sus amos Por toda la eternidad Y esa es su elección Pero yo sigo siendo un nórdico de pies a cabeza Y deseo que mi alma descanse en Sovengar Eso es lo que he intentado averiguar en el ocaso de mi vida Y por fin he hallado la respuesta La magia de las brujas nos esclavizó Y solo su magia puede liberarnos No nos otorgarán ese don voluntariamente Pero podemos extraerles sus viles poderes por la fuerza Quiero que las encuentres Ve al aquel arre que celebran en la espesura Aniquílalas como un verdadero guerrero salvaje Y tráeme sus cabezas Pues es donde residen sus poderes A partir de ahí Tal vez podamos deshacer tantos siglos de impureza Bien, ahora ve con premura Y no dejes a ninguno de ellos con vida Que Talos te guíe muchacho Vamos a por las brujas ¿Me dejas? ¿Me dejas serena? Lleguen a lo de ahí, no sé Esta tiene algo que intercambiar He pensado en... Ah, mira ahí lo que dice ¿Has pensado en curar tu vampirismo? Mmm... Si crees que eso ayuda Tiene flechas de ébano Tiene poca cosa esta mujer Pues la curaremos, eh Fuera criaturas Eh... Vale, me ha dicho Consigue la que hace una bruja de Climory Acaba con las brujas de Climory Pero... Con la carrera blanca da lo mismo a la puerta, ¿no? Ah, aquí está más cerca de la salida Vale... Vale... ¿Dónde están? Esto me fastidia un montón Que todos los logos sean del mismo color Y que la flecha sea blanca también, tío No, no quiero ser hombre lobo No me interesa Ni vampiro ni hombre lobo La bruja La cabeza Ahí está, ahora yo ¿No tuve que matar a todas? ¿Con una suficiente? ¿Puede? Es una esquiva. Hombre, lobo y vampiro a la vez. Va súper chetao, ¿no? Vamos. Hola, Luja puede estar juntas, la verdad. No cada uno en su... ...en su cueva. Cada uno en su habitación está. Ay, no le cogió la cabeza. Aquí me queda una. Me quedan dos, ¿no? Ya. ¿Para aquí? No. Voy a ir abajo. Voy a estar risero, ¿no? Por aquí. Sí. Eres la última. Sí. La cabeza. Vamos. Y para la serana, para curarla, ¿tú lo hiciste? Necesito una gema de alma completa y todo el rollo ese. Está bien. Está bien. ¿Eh? Perdón. ¿Hola? La carrera blanca. La carrera blanca. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? No me diga. Mejor que llevo muchas horas con ella. Esos dos... ¿Han atacado aún? No se han atrevido a atacar a Jorvasker. Acabamos con casi todos ellos, pero... ¿Dónde has estado? Espero que fuera importante. Porque eso significa que no estabas aquí para defenderlo. La mano de plata. Finalmente reunieron el valor suficiente como para atacar Jorvasker. Los rechazamos. Pero... El viejo... Ha muerto. Ha muerto. No, pero se alargaron con todos nuestros fragmentos de Jorvasker. Pero tú y yo vamos a ir a reclamarnos. Llevaremos la lucha a su campamento principal. No quedará nadie con vida para contar sus historias. Solo se cantarán canciones sobre Jorvasker. Vengaremos a Kodlak. Y antes de que acabe, sabrán lo que es el terror. Vale, pero las caetas de las brujas las puedo dejar aquí que vuelen un poco. Vale. ¿Dónde debemos ir? Arriba al norte. El FUIDER. El FUIDER. Sombra errática. El FUIDER. Y el Rivero. Lo más cercano. Es eso. Ah, viene aquí el VIRTAS conmigo ya directamente. Guay. Eh, sí. Eh, sí. Pues luego si acabo la misión de los compañeros, intento curar la serrana. Si no, es mucho jaleo. Si no, es mucho jaleo. Normal que me salte algún paso o alguna misión de ella o algo y no. Bueno, ella matando a HALCOR, a KRON, el padre, ya está todo completado de serrana. Tiene que ver el juego este con los años que tiene y lo guapo que es todavía, ¿no? En estos juegos lo que pasa es que te da pereza como empezarlos porque dices, guay, son muy grandes. Y luego cuando estás jugándolo. Mmm. Me ha visto. El Cresta me ha visto. Gilkes está a punto de detonar, hostia. Vamos subirlo, sensitive. Adentro. Por aquí. ¿No puedo abrirla? Ah, vale, está cerrado por otro lado. No veo el mensajito. Como se ha quedado el cuerpo de las tías ahí, pensé que se había quedado... ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! ¡Hostia! ¡Hom se ha llevado! ¡Ops! ¡Hom se ha llevado! ¡No voy a venir! ¡Muy rápido, güey! ¡Ah, mierda! ¡Eh, pa! ¿Es toda broma? ¿Era una tía dormida? ¡Ey, ey, ey! ¿Qué tío es si bien? ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey!